Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spine y el Instituto Español de Comercio Exterior les ofrece emprendedores. La actividad que desarrollamos es un taller de tejido manual en el que trabajan personas con problemas de aprendizaje y bajo la fórmula de Centro PCL de trabajo. La formación nuestra no venimos del business, venimos con una inquietud social que tiene que ir asociada a un tema económico. Nuestra cuenta de explotación es saludable cuando las personas están atendidas o están encontrando su sitio o su oportunidad para trabajar. Hemos focalizado en cada momento lo que era más importante. Lo primero era un local, después de un local era tener los telares. Después de esto viene la formación, después de la formación crear el producto. Pero cuando tienes creado el producto hay que venderlo. Entonces en ese punto te pones en línea con la empresa normal. Tienes la sensación de que hay muchos retos a la misma vez. Es decir, desde la comunicación con el cliente a elegir muy bien dónde quieres vender y qué quieres vender. La primera feria que existimos fue en el año 85 y fue la muestra de tejidos que en aquel momento se hacía en Barcelona. Las ferias a las que asistimos tenían un carácter internacional y de alguna manera siempre hemos tenido algún pedido de Estados Unidos o de Francia o de Japón o de Israel sin ir a buscarlos. Cuando conoces el entorno ya cuesta, imagínate cuando ni el tema cultural ni el tema de infraestructuras de los distintos países las dominas, pues es un salto al vacío que da un cierto inseguridad. O que te lo has de creer, más todavía. Y entonces empiezas a asistir a ferias internacionales y ves que es bastante complejo. Pero que también si lo adecuas con los medios que necesitan y se va haciendo una cosa detrás de la otra, pues evidentemente las cosas van saliendo. Y hoy estamos muy contentos de haber dicho que sí a la apertura exterior porque creemos que una parte de nuestra producción o de nuestro trabajo nos puede dar mucha seguridad en tenerla bien localizada en el mercado europeo. Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando solo hay ilusión. El Instituto Español de Comercio Exterior y Escuela Van Spime les ha ofrecido emprendedores.